Presta atención, 10 contratos irregulares por el orden de los 27 millones de dólares realizó el actor Manuel Sosa con la empresa Petro Piar. Así lo informó el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. En el caso del ciudadano Manuel Sosa, vimos una información previa en el momento de su detención que ahora ya con la pesquisa que hemos venido adelantando en las últimas horas pudiéramos decir que la evaluación hacia los contratos que él hizo de manera irregular con Petro Piar atienden a 10, por un monto, repito, con un sobreprecio aproximado de un 200%, muchos de ellos, a 27 millones de dólares. Por cierto, el Fiscal Tarek William Saab informó que el próximo lunes el actor será imputado y solicitará su traslado a la ciudad de Caracas. Y será presentado para su imputación el próximo día lunes. Ahora, quiero destacar que como todo esto tiene que ver con los casos que investiga el Ministerio Público sobre la faja del Oridopo, nosotros vamos a solicitar la erradicación en este caso al CFJ para que lo conozca luego de la imputación de los ciudadanos el próximo lunes a la ciudad de Caracas. Es decir, vamos a solicitar al CFJ la erradicación de ese juicio que comenzó en Anzuategui a la ciudad de Caracas. Gracias. Gracias. Gracias.